¿Qué tal amigos de OVM? Acá estamos en nuestro segmento, pero hoy también nos vamos a poner medio profundos, medio introspectivos. ¿Alguna vez te pasó que fuiste un poco como contaste algo que no tenías que contar? ¿Sentiste envidia o hablaste con alguien de otra persona que no estuvo bueno? Bueno, acá a esas personas le decimos careta, chismosa. ¿Cómo le decís en tu país a ese tipo de persona? Mirá como esta señora que vas a ver ahora. Ay, al fin nos juntamos. Ay, sí, Dorothy, qué linda que estás. Me encanta cómo tenés el pelo. ¿Puiste la peluquería de Aldo? Claro, sí hay Aldo. Ay, lo conozco. Es genial. ¿Y tú estás? Tengo unas cosas que contarte ya que hace mucho que no nos juntamos. Por favor, te lo pido, contame ya. Zulma, Zulma, nuestro tema de conversación. No me hablé de Zulma, no me hablé de Zulma porque yo también tengo cosas que contarte. Ay, insoportable. ¿Viste cómo se pasea con el barrio, con el carro nuevo? Sí, no sólo eso. El otro día... Qué difícil, cabocino. Para que todos le miren el auto. Y es re feo. Y el otro día, agarramos, nos cruzamos, me empezó a sacar fotos de sus 35 nietos. Que tiene desparramado por todas las naciones. Eso no se hace, eso no se hace. Ay. Insoportable. Mira, mira. Mira quién se llama. Zulma. Y lo le... No la atiendas, no la atiendas. No, no la atiendas. Mejor, mejor. Pero... Bueno, atenderá. A ver qué tiene de nuevo. Bueno, dale, a ver. Uy, Zulmi, ¿cómo estás? No sabes con quién estoy. Con Dorothy. Zulma divina, siempre divina. Tío hermoso, tus nietos. Escuchame, me encanta el carro nuevo que tenés. Me encanta. Es una cosa hermosa. Además, todo el barrio lo mira. Sí, me encanta. ¿Qué? Ah, bueno. Está bien. Perfecto. Perfecto. Listo. Vamos a estar ahí. Obvio, ¿cómo nos vamos a perder el baby shower de tu nieto nuevo? Olvídate. Bien, no voy. No vamos a ir. Jajaja. Jajaja. ¿Alguna vez lo hiciste? Yo lo hice y no está bueno. No está bueno hablar a espaldas de nadie, ni llevar ni traer chismerío. Claro que no. Pero lo importante es darse cuenta y cambiarlo. Cambiarlo por palabras de vida, por palabras de bendición. Así que eso es lo importante. Nos vemos en el próximo capítulo en 9M Compartiendo la Visión. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Brian Bray. Para mí es un placer poder compartir con ustedes en este programa especial de Compartiendo la Visión. Hoy vamos a conversar con el salmista argentino de Rap y Hip Hop, Aiyan, quien con su música está llevando el mensaje de salvación a todo el mundo. Aiyan, bienvenido a OBIEN Radio. Gracias por aceptar esta entrevista. Hola, Brian. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por la oportunidad, por abrirme las puertas para poder estar. Es un privilegio estar hoy en el programa. Muchas gracias. Para nosotros es un placer tenerte y qué bueno de verdad que podamos conversar en este día sobre ti, sobre tu música y sobre tu ministerio. Y vamos a comenzar por ahí, Aiyan. El nombre Aiyan, ¿de dónde nace? Bueno, el nombre Aiyan no tiene, por así decirlo, algún significado, ¿no? No es una palabra que signifique algo, ninguna de esas cuestiones. Simplemente son las iniciales de mis nombres, pero pronunciadas en inglés. Yo me llamo Ariel Miguel. Ariel mi primer nombre, Miguel el segundo. Y bueno, yo siempre cuento cuando me hacen esta pregunta que cuando iba a subir mi primera canción a YouTube, ya hace varios años atrás, mi nombre, Ariel, mi apellido Kosiak, no me sonaba bien como para un nombre rapero, ¿no? Entonces, me puse a buscar qué nombre podía tener, charlando con una de mis hermanas. A ella se le ocurrió en ese momento la idea de decir, bueno, vamos a usar tus iniciales, la A y la M, pero pronunciadas en inglés. Se formó Aiyan y la verdad que me gustó y bueno, fue algo que quedó. Por eso digo que no es que tenga un significado particular, simplemente es como decir AM en español, ¿no? Mis iniciales. Bueno, y créeme que tuviste una buena asesoría de parte de tu hermana y también una creatividad de parte tuya, Aiyan, porque el nombre suena muy bien y de verdad que se está posicionando bastante. Me gustaría saber, Aiyan, si desde pequeño estuvo en ti el sentir de llevar un mensaje a través de la música. Sí, yo siempre cuento que a partir de los 11 años empecé a escribir mis primeras canciones. La verdad que todo lo que Dios hizo y hace conmigo es un poco raro porque por ahí no vengo de una familia de músicos tradicionalmente, ¿no? Mi papá es una persona que le gusta mucho la música y que en su momento en la iglesia tenía algunas participaciones y cantaba y demás, pero no era un músico que se dedicara a eso o que haya estudiado. Simplemente era una pasión y tampoco la pudo llevar mucho adelante, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios, yo sí a mí me pasó de que al principio era muy amante del deporte, ¿no? Cuando niño no le daba tanta importancia a la música, pero cuando entré en esa etapa de la preadolescencia, que bueno, por ahí uno empieza a interesarse por otras cosas también. Ahí fue que conocí específicamente el rap, ¿no? Que es lo que me enamoró de la música en general, pero el rap, la música urbana, el reggaetón también que empezaba ya a sonar en aquel tiempo. Los primeros reggaetón de los latinos, ¿no? De Puerto Rico y de todos esos lugares donde viene más que nada esta música. Fue que algo tuvo que me atrapó. Yo creo que fue la manera de transmitir el mensaje a través de la letra. Es por ahí mi parte favorita de lo que es la música urbana, el poder expresarse a través de la lírica. Y eso me sorprendía mucho de los raperos que escuchaba en aquel momento. Y entonces empecé a hacerlo al principio como un hobby. Empecé a escribir mis primeras canciones. Con el tiempo me empecé a animar a mostrársela a algunos amigos, a algunas personas cercanas y me decían que estaba bueno lo que hacía. Y ahí fue cuando decidí, bueno, tengo que sacar esto, tengo que empezar a mostrárselo al mundo, ¿no? Pero de niño, antes de los 11 años, no me había imaginado que me iba a dedicar a la música o que iba a ser un cantante. Fue algo que apareció, que bueno, que estuvo en los planes de Dios, que sea de esa manera. Y gracias a Dios hoy ya llevo una carrera de varios años, por ahí de no tanto reconocimiento en los primeros años. Es ahora donde estamos tal vez en uno de los mejores momentos, ¿no? De que Dios nos está abriendo muchas puertas y demás. Pero ya hace tiempo que estoy en esto de la música, sí. Claro que sí. El Señor seguirá abriendo muchas puertas a tu favor, Ian, porque estás trabajando con mucha calidad en tus producciones audiovisuales. Y también tus letras están llevando un mensaje muy positivo. Hablábamos de esos ritmos que han marcado mucho tu niñez, como el hip hop, el reggaeton. Pero ¿hay otros que quizás quieras incursionar durante el trayecto de tu carrera musical? Bueno, la verdad que mi zona de confort, por así decirlo, es el rap, el trap también, que hoy día está sonando muchísimo, ¿no? Que es una música que también tiene mucho impacto en los jóvenes y en los adolescentes. Entonces, no me veo tanto haciendo otros géneros, pero sí me gusta mucho fusionar, ¿no? No es que siempre hago, por así decirlo, un rap crudo, un rap on the ground que no se fusiona con nada, sino que intento, tengo algunas canciones que son balada rap. También he sacado algunos temas en reggaeton, algún que otro remix también ahí en cumbia, que en Argentina se escucha muchísimo la cumbia. Y dentro de este álbum que estoy presentando en este año, también hay fusiones con, por ejemplo, un trap fusionado con salsa, un rap con un poco de tango, que también es muy particular de acá de la Argentina. Entonces, por el momento no me veo saliendo yéndome a otro género, pero sí fusionando, que es algo que me gusta mucho hacer y que creo que también nos permite, ¿no?, a veces llegar a más gente, a personas que no solamente escuchan rap, que por ahí es, si bien es una música muy popular actualmente, es un nicho por ahí más de jóvenes, de adolescentes, y fusionarlo con una balada, como en su momento hicieron muchos artistas, abre también muchas puertas y podemos llegar a más personas con el mensaje, ¿no? Excelente. Y sobre todo se trata de eso, bien, de llevar un mensaje positivo a través de la música. Y en este caso lo estás haciendo muy bien. No sé, bien, pero ¿para ti es fácil el tema de la improvisación? Yo veo esos escenarios donde los artistas hacen debates y comienzan a improvisar. Para mí, y te confieso, es muy difícil. Es un talento. Sí, la verdad que es un talento que Dios puso en esas personas. Yo, sinceramente, no me considero muy buen freestyler, ¿no?, que sería esto de improvisar. Siempre fui más de escribir. No es que no lo haga, lo hago, pero no me considero por ahí bueno en eso, ¿no? O a veces, cuando me piden que lo haga, como no es algo que lo tengo súper desarrollado, hay veces que me puede ir muy bien, otras que no tanto. Es una cuestión también de práctica, de entrenamiento, ¿no? Pero sí que parte, obviamente, de un talento que, bueno, Dios pone en las personas. Pero siempre lo mío fue más de la escritura, ¿no?, más de la composición. Y esto por ahí también tiene que ver con el lugar donde yo crecí. Yo vivo en el norte de la Argentina, en una provincia que se llama Chaco, provincia del Chaco, que por ahí es como que siempre llegaba todo un poco más tarde, ¿no? Sucedían las cosas, obviamente, en Norteamérica, después en Buenos Aires, y tardaba un poco en llegar a Chaco y es como que en el lugar donde yo crecí nunca pudo afianzarse mucho esta movida del freestyle. En Argentina es muy conocido el movimiento del freestyle, de los chicos que se juntan en la plaza a improvisar. O sea, muchos de ellos hoy día son artistas muy reconocidos en el ambiente de la música secular. Por ahí yo no viví tanto eso, ¿no? El rap de plaza, el de improvisar con amigos. Entonces, no lo desarrollé tanto, pero sí me enfoqué mucho en la escritura, que es mi lugar, ¿no?, donde me siento más cómodo. Excelente, excelente. Ejem, Ejem, hay una fecha muy importante para ti que marcó un suceso, de verdad, que quisiéramos conocer un poquito, y es septiembre 19. Háblanos un poco de eso. Así es, sí. Bueno, la verdad que es una fecha muy particular. Es un mes muy particular para nosotros. Hace poquito hizo dos años de este suceso, que bueno, que yo le voy a contar. Y hay dos fechas en sí muy particulares, que son el 8 de septiembre y él, si no me equivoco, sería 8, 9, 10, el 11 de septiembre, porque el 8 de septiembre del año 2019 nace uno de mis sobrinos. Tengo tres actualmente. Nace Mateo, que es el hijo de mi hermana Romina, una de mis tres hermanas. Bueno, obviamente lo esperábamos con mucho amor, con mucho cariño, como siempre que se agranda una familia, ¿no? Y tuvo algunas complicaciones en su embarazo. Una enfermedad que suele agarrar a un cierto porcentaje, ¿no?, de las embarazadas, que es colestasis. Y esto provoca que, si la enfermedad está un poco avanzada, hay que hacer una cesárea, por más que todavía no se haya cumplido, ¿no?, los meses de embarazo, porque el bebé corre peligro en su salud. Es probable que, bueno, que el bebé muera en el vientre, ¿no?, si no se hace una cesárea de urgencia. Y eso fue lo que le sucedió a mi hermana. Nació Mateo el 8 de septiembre del año 2019, un bebé prematuro de 8 meses. Estaba bien de peso, estaba bien desarrollado, pero, bueno, nació con una pequeña complicación a la hora de respirar, ¿no? Tenía ahí... Los médicos notaron algo raro en su respiración cuando él salió. Entonces fue llevado a neonatología, estuvo en la incubadora, pero resulta que a las 48 horas de él nacer su situación no era la mejor y a las 48 horas tuvo un paro cardiorespiratorio que le quitó la vida literalmente durante 15 minutos aproximadamente. Por ahí suelen suceder estas cosas, ¿no?, en bebés, en personas, y al reanimarlos vuelven a reaccionar. Pero en su caso, Mateo luego de que tuvo ese paro cardiorespiratorio no volvió a la vida. Los médicos intentaron reanimarlo, pero no hubo caso. Literalmente lo dieron por muerto. Y en ese momento llaman a mi hermana, a mi cuñado, que vayan a ver la situación, lo que estaba sucediendo. Y, bueno, la situación fue esta. Le dijeron que ya no había nada más para hacer, que había tenido un paro. Y en ese momento mi hermana toma la mano de Mateo, que yo lo relato justamente en esta canción que lleva este nombre. y el bebé reacciona, ¿no? Ella ni siquiera se acuerda bien qué hizo, pero tomó su mano. Hizo lo que le salió en el momento, pedir ese auxilio a Dios, ¿no?, de cuando estamos en este tipo de situaciones límites. Y sucedió un milagro de resurrección en ese momento. Obviamente ellos estaban súper emocionados. Los médicos no lo podían creer. Habían visto un milagro ante sus ojos. Y la cuestión fue que esto no terminó ahí. No es que ya el bebé reaccionó y salió de esa situación y quedó todo perfecto. Sino que empezó un proceso muy largo de recuperación. Tuvo que resistir a dos traslados. Era muy complicado trasladarlo porque en el movimiento que se iba a hacer en esos traslados existía en un porcentaje muy amplio la posibilidad de que no resistieran a esa situación. Sin embargo, fue trasladado en ambulancia a Resistencia, que es la capital del Chaco, de la provincia donde yo vivo. Y eso no fue suficiente. Un tiempo después hubo que trasladarlo también en un avión sanitario a Buenos Aires, que en un sanatorio de allí finalmente con el paso del tiempo pudo recuperarse. Nosotros luego conoceríamos que el problema que él tuvo fue que cuando nació contrajo una bacteria, ¿no? Una bacteria hospitalaria, como se le suele llamar, que los médicos le comentaban a mi hermana es una bacteria que mata a una persona en 48 horas. Si esa bacteria está en el cuerpo de una persona, la misma no puede resistir más que ese tiempo. es letal. Sin embargo, Dios estuvo ahí. Más allá de que a las 48 horas esa bacteria provocó, entre otras cosas, este paro, Dios hizo que ese bebé resistiera por mucho tiempo, por prácticamente dos meses, hasta que se descubriera cuál era el problema y se pudiera aplicar el tratamiento correcto. Finalmente, después de todo ese tiempo, Mateo fue dado de alta. Hoy es un niño sano. Hace muy poquito, el 8 de septiembre. Todavía estamos en septiembre. Cumplió dos años. Es un mes muy importante para nosotros porque recordamos este milagro que Dios hizo en la vida de Mateo y que lo vamos a recordar por siempre en nuestros corazones y que yo quise plasmarlo justamente en una canción para que el mundo pueda conocer esta historia y pueda conocer a este Dios de milagro en el que nosotros creemos, que es un Dios real y que sigue haciendo milagros. Esos milagros que vemos relatados en su palabra lo sigue siendo hoy día. Así que esta historia la plasmé justamente en una canción que lleva ese nombre, Mateo, uno de mis lanzamientos más recientes. Así que la verdad que es un mes de celebración. Claro que sí, un mes de celebración y qué bueno que el Señor se ha manifestado de esta manera tan bonita contigo y con tu familia, Aien, y que Mateo es un milagro de vida. Gracias de verdad por contar esta historia que yo sé que inspira, nos inspira a nosotros, pero también a cada uno del público que te sigue y a nuestra audiencia. Sabemos que hay muchos padres que pasan por esas situaciones de tener un bebé prematuro, pero qué bueno que tú traes a colación la historia de Mateo para que sirva de inspiración y motivación para cada uno de ellos, de que a pesar a un Mateo murió, mira cómo el Señor le devolvió la vida por la fe que hubo en ustedes. Gracias de verdad por contar esa historia y sirvió de inspiración también para ti porque escribiste ciertamente, como dices, este tema donde a la gente le ha gustado muchísimo. ¿Qué clase de testimonios has recibido a través de la creación de este tema musical de Mateo? Bueno, la verdad que sí, Brian. He recibido muchos testimonios y que me han impactado mucho. Y algo que me llamó mucho la atención, que por ahí es casi un dato hasta de color, es que muchos padres me comentaron que también les tocó vivir algo parecido y que su bebé se llama Mateo, por ejemplo. O escuché historias como decir, me pasó algo similar. Uno de los testimonios, por ejemplo, que me ha llegado es una mujer que me contaba yo tuve este mismo problema, tuve colestasis, no me lo diagnosticaron a tiempo y lamentablemente el bebé falleció. Pero bueno, Dios pudo sanar esa herida. Hoy tengo otro bebé que justamente le puse por nombre Mateo. Me llamó mucho la atención eso, muchos Mateos relacionados a esa historia. Eso por ahí es un dato casi como de color, pero que me impactó. Y la verdad que ver ese tipo de mensajes, nosotros como familia lo vivimos de cerca, lo que sufren las madres y los padres que tienen un bebé prematuro y que viven el día a día la evolución de que por ahí necesitan que suban unos gramos más para poder tener el peso adecuado. La verdad que es una situación muy difícil la que atraviesan estos padres porque literalmente se debaten entre la vida o la muerte de su niño. Entonces poder llegar a esos corazones, poder escuchar estas experiencias que te contaba recién y muchas otras, la verdad que ha sido un privilegio. Y también te cuento que esta canción inspiró a otras que también ya salió y que se llama Una parte de mí, porque yo reflexionaba con esta historia de Mateo y decía qué hubiera pasado si como familia nos tocaba perder a Mateo, que él no haya resucitado, que no se haya recuperado, cómo íbamos a afrontar esa situación. Y entonces no solamente que quise llevar esperanza a alguien que está pasando por esto, sino también llevar una palabra de consuelo, de admiración hacia los padres, que les tocó tener otro final en estas historias. Y como me contaba esta mujer que recién ponía de ejemplo, perder a su bebé. Y entonces escribí una parte de mí que es una canción dedicada a padres que han pasado por este proceso incomparable y tan difícil de perder a un hijo. La verdad que por ahí es algo que uno tal vez como rapero no está acostumbrado a hablar de estas cosas, pero fue muy bueno para mí dejarme usar por Dios, tratar de escuchar la voz de él, lo que él quería hacer, porque leer esos comentarios de personas que tal vez la canción le transmitió un poquito de fe o les transmitió un poco de consuelo, en este caso la canción que te comentaba recién una parte de mí, no tiene precio y es algo maravilloso. Eyen, gracias de verdad por inspirar a todo el público con tus melodías, con tus letras, con cada una de las canciones que estás componiendo, porque son historias vividas que ayudan muchísimo a que la gente pueda fortalecer su fe. La música de Mateo tiene su video y me gustaría que tú me hablaras de los protagonistas que tiene este material audiovisual. Bueno, la verdad que yo cuento que el video de Mateo fue un gran desafío hacerlo, porque, bueno, por todo el contexto que estamos viviendo, seguramente sabrán que aquí en Argentina la cuarentena y todas estas cuestiones han sido muy estrictas, como en muchos países, pero particularmente en Argentina ha sido muy larga, muy complicada. Entonces no era fácil conseguir un hospital, una clínica para grabar y lo hicimos por ahí, lo hicimos al video con recursos que teníamos a la mano, eso por un lado, y por otro lado en cuanto a los personajes, Brian, la verdad que fue una experiencia maravillosa porque estaba la posibilidad de poder buscar actores que interpreten el papel de mi hermana, de mi cuñado, de mi familia, pero quisimos que sean ellos mismos quienes representen y esto creo que le agregó mucho valor, más allá de que ellos obviamente no son actores y por ahí les costó mucho o tal vez alguna toma podía haber quedado mucho mejor si lo hacía otra persona, hablando de lo artístico, de la estética, pero el valor que le aporta que ellos mismos hayan participado del video y actúen mostrando toda la situación que les tocó vivir, creo que le agregó también un valor muy grande y la verdad que ellos también lo quisieron hacer como una muestra de agradecimiento a Dios, de decir, no vamos a callarnos esta historia y si tenemos que actuar en un video aunque no sea lo que nosotros hagamos, lo vamos a hacer para glorificar a Dios, para mostrar el milagro que Él hizo. Así que sí, los padres de Mateo actuaron en el video y obviamente también Mateo aparece al final ahora como se encuentra él en su estado actual, como lo decía al principio, un niño totalmente sano. Un niño totalmente sano y bien fortalecido, de verdad que sí. Yo vi el video e invito a las personas que aún no lo han visto o que puedan acceder a través de tus redes sociales para que puedan ver a los protagonistas de esta historia tan bonita e increíble que Dios ha manifestado en tu vida. Queridos amigos, estamos conversando con el artista argentino de rap, Hip Hop e Yen, quien nos está presentando su nuevo sencillo titulado Mateo. Ya están escuchando la maravillosa historia que hay detrás de esta canción. Recuerden unirse a nuestras redes sociales, a nuestra comunidad. Estamos en Facebook como OBM Radio. También en Instagram pueden buscarnos como OBM Radio La Primera. Así como también en nuestro canal de YouTube que tenemos muchas entrevistas como estas importantes. Búsquennos como OBM Radio. Y nuestro website pueden visitarlo para que puedan disfrutar de todo el contenido de OBM Radio como www.obmradio.com. Tenemos información de valor para que ustedes puedan disfrutar muchísimo. Y seguimos con esta entrevista especial con Eien. Eien, una pregunta. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe para ver un milagro como en el caso de Mateo? Bueno, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír justamente de su palabra. Valga la redundancia y perdón ahí por la repetición, pero es así. Es la manera en que nuestra fe es aumentada, va en crecimiento. Una de las experiencias que tuve en ese momento fue estar desanimado muchas veces cuando Mateo estaba por esta situación porque las noticias no eran nada buenas. Un día nos decían es probable que Mateo no pase de esta noche. Hubo una noche en que le dijeron a mi hermana y a mi cuñado quédense esta noche el tiempo que quieran acá con el bebé, disfrútenlo porque lamentablemente no le podemos asegurar que mañana él esté con vida. Y recibir ese tipo de noticias destruía, ¿no? Nos destruía el corazón hasta la fe muchas veces porque cuando vemos este tipo de cosas con nuestros ojos naturales la fe, el espíritu también se siente triste y empieza a decaer, ¿no? Y es en ese momento donde creo yo y lo digo también por esta experiencia que pasé es donde más tenemos que buscar de Dios, más tenemos que leer su palabra, más tenemos que escuchar alguna predica, algún testimonio que nos transmita fe. en ese momento yo recuerdo que había buscado en YouTube milagro en un bebé prematuro. Puse en la búsqueda de esa manera porque yo necesitaba escuchar a alguien que haya vivido una situación así y que Dios lo haya rescatado de ahí, ¿no? Y me encontré con algunos testimonios, me encontré con personas que contaban en alguna reunión el milagro que Dios había hecho en su bebé y eso me decía, bueno, así también Dios lo puede hacer con Mateo y es como que uno se renueva y empieza a orar de nuevo, ¿no? A clamar de nuevo y no se rinde y busca ese milagro y lo persigue como mucha gente lo vemos reflejado, ¿no? en la Biblia, mucha gente que fue insistente con Jesús hasta que él les diera, ¿no? su milagro. Entonces creo que cuando nos pasa esto de que estamos menguando en nuestra fe y nuestros ojos naturales nos dicen, no, el milagro no va a suceder, es el momento de más que nunca recurrir a la palabra de Dios y escuchar testimonios como esto, como la canción de Mateo que también fue hecha con esa intención, que personas que están pasando por esto la escuchen y se animen a creer en que Dios tiene el milagro, ¿no? Porque hay dos voces siempre cuando estamos pasando por esto, la voz que nos dice todo va a salir mal, esta situación no se va a revertir y está la voz de Dios, ¿no? que nos dice que con él hay esperanza. Entonces creo que muchas veces se trata de ver a qué alimentamos más, ¿no? Y ojalá que sea, y todos los que nos están escuchando y viendo en este momento que sea alimentar su fe, alimentar su espíritu, que es lo que siempre nos va a llevar a confiar más en el Señor, que él también quiere eso, ¿no? Que tengamos fe, que creamos en él, que él lo puede hacer. Claro que sí, alimentar nuestra fe y aferrarnos cada día más a Dios, porque el Señor hará ese milagro en la vida de cada uno de los televidentes que nos están viendo, Ian. Ian, quiero saber también qué proyectos vienen por ahí, qué cosas nuevas nos traes. Bueno, Mateo, la canción de la que estamos hablando es parte de un álbum que se llama Ser Humano, un álbum en el que yo justamente quise reflejar este tipo de historias, este tipo de temáticas. Ya hemos lanzado tres sencillos de este álbum de Ser Humano. Mateo es el segundo sencillo. Después de Mateo salió también una parte de mí. Y es un proyecto, la verdad, muy particular porque lo hemos pensado como un trabajo no solamente de audio, sino también de video, con historias como las de Mateo, que se van uniendo en forma de capítulos, ¿no? Mateo es el capítulo 2, pero está también el capítulo 3, que es una parte de mí. Y lo próximo que se viene, si Dios lo permite, para fines de este mes, es el lanzamiento del cuarto capítulo, una canción que se llama Amigo Mío, porque algo que me gustaría también ahí aportar y trataré de ser lo más breve posible. En la canción, una parte de mí, que yo se la dedico a los padres que han perdido a sus hijos, participa una mujer que en el transcurso de 10 años ella perdió a su esposo y no solamente eso, sino que a sus dos hijos, los tres de muerte súbita. Aparentemente un problema hereditario de ellos, pero esta mujer, por ahí los que la conocemos, porque es una señora muy conocida para nosotros, para nuestra iglesia, es hasta una cierta similitud a cosas que tuvo que pasar Job, que de un día para otro perdió prácticamente a toda su familia. Bueno, esta es una historia increíble que yo no la quería dejar pasar y al final del video de una parte de mí, ella nos cuenta esta experiencia y le cuenta a la gente que en 10 años le tocó perder a su esposo y a sus dos hijos. De tener una familia compuesta por cuatro personas, ahora ella está sola, pero cuenta cómo, a pesar de todo eso, Dios está día a día acompañándola y todo esto que le pasó tuvo y tiene un propósito. Y justamente uno de sus hijos era uno de mis mejores amigos, Sebastián, al cual yo le dedico una canción que se llama Amigo Mío y que va a salir ahora a finales de este mes, si Dios lo permite. Así que, por eso decía recién que son capítulos más que un álbum, es una serie, no sólo de canciones, sino de videos que se van uniendo unos con otros y cada uno con un mensaje muy fuerte, pero necesario, ¿no? Así que seguimos en este estreno del álbum Ser Humano. Excelente, Yen, de verdad que sí. Te felicito porque estás llevando este material de música con mucha calidad a través de historias que se convierten en inspiración y fortalecen bastante nuestra fe. Gracias de verdad por hacer todo esto y hacer que la música valga más la pena hablando de Cristo, de su poder y de sus milagros. Eyen, los contactos y redes sociales para poder buscarte en cada una de estas plataformas digitales. Bueno, muchas gracias, Brian. Sí, estoy en todas las redes sociales como Eyen Oficial. Se escribe E y latina E M así como suena Eyen Oficial. Así estoy en YouTube, en Instagram, que son las redes en las que estoy más activo, pero también estamos en Facebook como Eyen, en TikTok también y por supuesto toda mi música se encuentra también disponible en las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Claro Música, así que los invito también a pasar por ahí y bueno, disfrutar de este álbum que seguramente va a ser de bendición para todos ustedes. Excelente. Familia, nos despedimos por este momento en esta ocasión. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista que yo sé que ha edificado sus vidas de una manera grande y poderosa. Compártanla, compártanla con otras personas para que puedan también fortalecer su fe y esto no se queda acá. Nos vemos la próxima semana en otra entrevista especial por acá por OBM Radio. Este fue tu programa Compartiendo la visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OBM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión.